Amigos, aquí de nuevo con otra recetita. Hoy les traigo camarones Maine Fung. Maine Fung es una comida china y son unos camarones. Los vamos a estar haciendo con esta pasta. Yo voy a estar utilizando este tipo de pasta. Ustedes pueden utilizar la que gusten o pueden utilizar esta, miren. Cualquiera de las dos es muy buena para hacerlas. Vamos a necesitar camarones, vamos a necesitar repollo, un pedacito de repollo, un pedacito de cebolla. Este es opcional, yo me gusta mucho echarle chayotes o le voy a echar nomás la mitad de este. Un cuarto de chayote pequeño. Luego le voy a echar dos cebollitas, un pedacito de apio. Un pedacito de zanahoria. Luego le vamos a estar sazonando con esta, mira, salsa para ostras. Ok, y luego para sazinarlo vamos a estar utilizando esta que es oyster sauce o salsa para ostras. Y luego vamos a estar usando aceite de ajonjolí para sazonarlo. También le vamos a echar sal al gusto. Si gustan echarle pimienta, le pueden echar también pimienta, una pizquita de azúcar y luego le vamos a echar todos huevos. Creo que ya cubrí todos los condimentos o empezamos. Amigos, lo primero que voy a hacer es echarle sal a mis camaroncitos. Si ustedes gustan le pueden echar pimienta y también ajo. Ajo fresco, yo no tengo, así es que yo no le voy a poner ajito. Lo revolvemos bien y lo dejamos a un ladito. Aquí tengo mi agua lloviendo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar la pasta. Le voy a echar un poquito de agua, de sal, perdón, al agua para que la pasta salga bien. Esta pasta en tres minutitos está cocida, amigos. Tengan cuidado con el tiempo que la dejan. Ok, a juego bajo la cocinamos nomás por tres o cinco minutitos. Depende de cómo les guste. Ok, ahora ya tengo mis huevos y los voy a revolver bien. Ahora tenemos el aceite caliente y los vamos a echar a dorar ahí. Aquí está mi huevito. Ya estando el huevito, lo ponemos en un platito y ahí lo dejamos hasta que lo necesitemos. Ok, amigos. Ya tengo aquí el agua hirviendo. Ahora voy a echar mis camarones. Los voy a poner a cocer. Ya se cocieron mis camarones. Ahora los voy a sacar y ponerlos en un platito hasta que los vaya a utilizar. Miren, amigos, aquí piqué mi apio. Asegúrense que toda la verdura esté picada finita para que se cosa rápido. Ok, amigos, aquí tengo ya mis verduras picadas. Mi zanahoria, mi cebollita. Mira, ahí tengo ya todo. Y me falta el repollo. Miren el pedacito que les voy a echar. Bien pequeño. Ese es todo lo que voy a picar. Miren, amigos, aquí es como lo estoy picando, eh. Bien finito. Amigos, aquí están todas mis verduritas ya cocidas. Entonces, ahora tengo el aceite caliente y las voy a echar a seguir todo. Ahí están las verduritas. Ahí las voy a seguir moviendo hasta que estén al dente. Así como crujientes todavía. Cocidas, pero crujientes. Ok, amigos, miren, después de dos minutos ya está listo. Entonces, ahora le voy a echar el espagueti. Miren, la pasta la tenía así. Le eché un poquito de agua para que no se me pegara. Y ahí la tengo ya lista para echarla. ¿Ven? Así la vamos a echar todas con todos los camarones también. Le echamos toda el espagueti y ahí encima le eché los camarones. Los devolvemos todo bien. Ok. Ok, amigos, ahora le vamos a echar también el huevo ahí. Recuerden el huevito que hicimos. Se lo vamos a echar ahí. También lo vamos a revolver todo bien. Asegúrense de bajar el fuego para que no se les queme. Ahora le vamos a echar un poquito de pimienta. Ese es el que le gusta, al gusto. Le vamos a echar sal al gusto. Le vamos a echar la cucharadita de salsa de ostión. Ok. Una cucharadita chiquita. Y también le vamos a echar una cucharadita chiquita de aceite de ajonjolí. Aceite de ajonjolí. Y ahora le vamos a echar una cucharadita pequeñita. Media, media cucharadita, perdón. Del saborante de pollo, al gusto. Una pizquita nomás. Y a revolverlo. Ahora le voy a echar una pizquita nomás de azúcar. Al gusto. Una pizquita. Y de último, nomás para echarle saborcito. Le echamos los cebollines. Y lo revolvemos bien. Ok amigos. Ya quedó listo. Ahora nomás a servir. Esto quedó delicioso. Miren amigos. Aquí ya quedó esta ricura. Ahora nomás lo vamos a servir en el plato. Y así bien sabroso. Tengo mucha hambre. Esto me va a caer súper bien ahorita. Ok. Aquí quedó amigos. Mi pasta. Y esta sabe deliciosa amigos. Quedó riquísima. Espero y la hagan en su familia y la prueban. Queda riquísima. Se los recomiendo. Muy buena.